Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal gente Sí que sí que sí, el vídeo de hoy, Mundialito Musical, Elis Toledo gente Que tenemos resultado del partido número 20 En el partido número 20 teníamos, por un lado Camilo Sesto, por el otro Rosalén Sí, como dije, partido peleadísimo, eso fue lo que dije antes cuando hice el partido Pero qué pasa, que siempre digo lo mismo y termina ganando uno por 50 votos y así, lo mata Este fue más peleado que lo que yo creía gente, este fue más peleado que lo que yo creía Increíble, peleadísimo, es más, re que te he peleado, re que te he peleado Vamos a pasar ahora mismo con la lectura de los Votos Es que iba a decir cualquier otra cosa y me salió eso, votos La lectura de los votos Para un artista votaron Misterio en Argentum El Toto Lili Gómez Jesús Tres Caritas José Manuico Ana María Sandoval Quilpán Juan y Toro Jesús Rodríguez Roberto Flores Alan Zacarías Y nadie más Hasta ahí el primer artista gente Sí, hasta ahí el primero Ya sale el numerito aquí arriba Ya lo ven, ¿no? Vale Ahora vamos por el segundo artista El segundo artista tiene a María Pilar Galar Araceli Jorge Teo Miriam Toledo Silvia Álvarez Peche José Ignacio José Ignacio Mendes Aparicio Karolin Salata Te amo amor Y ganó la que vos querías Alida Pineda Elis Te lo cuenta Dejo acá el canal gente Hoy subí un video a Elis Te lo cuenta Espectacular gente Espectacular Tienen que ir a verlo Y ya que está Se suscriben al canal Elis te lo cuenta El mejor canal De cosas que no tienen que ver con música Porque el mejor canal Que tiene que ver con música Es este gente Ya lo saben, ¿no? Entonces En Elis te lo cuento Hoy subí una publicidad Espectacular Tienen que ir y verla Y dejar comentarios Ya que estamos Y suscribirse Ya que estamos Y seguimos Chío Morales Los hermanos Brianza Y hasta acá gente Hasta acá No sé si se dieron cuenta Ahora les pongo acá el numerito Pero no sé si se dieron cuenta Estuvo peleadísimo gente Peleadísimo Minuto 90 del partido El árbitro adiciona Tres minutos En el primer minuto Ataca uno de los dos Va, manda en el centro Cabecean Pum Pelota en el travesaño Afuera Contraataque Pim pum pan En el segundo minuto de la larga Minuto 92 Ataque Chuta de afuera del área Pum En la escuadra Pega Afuera Última jugada del partido Minuto 93 Menos 10 segundos Patea uno Pum Se va al córner El árbitro da Tiro de esquina Claro Del equipo Último minuto Último segundo La última jugada del partido Sube el arquero A cabecear Gente Sube el portero A cabecear ¿Sí? ¿Qué pasa? Manda en el centro Frentazo así Tuc De cabeza Y gol Definió el partido Gente Definió el partido En el último minuto Con un cabezazo Los hermanos Brianza Metieron el gol Y definieron el partido Gente Así como lo cuento Fuera de broma En serio les digo Si el partido venía empatado Y yo ya estaba preparando el programa Para hacer el desempate Y entraron los hermanos Brianza Así como si nadie los viera Cabecearon y gol Gente Increíble Increíble Partidazo Partidazo Entre Camilo Sexto Y Rosalén Voy a poner un costado Para que ustedes vean Quién ganó Aquí les dejo Miren Vamos a contar hasta tres A la una A las dos Y a las tres Aquí tienen el recuadro En el recuadro dice Rosalén Once Camilo Sexto Diez Último gol En el minuto 93 Gente Increíble Increíble Pero saben cuál es el problema Que ahora Rosalén Pasó a cuartos de final Y en cuartos de final Con quién se va a cruzar Rosalén Nada más ni nada menos Que con nuestro querido Dimash O sea que Pueden pasar dos cosas Que gane Dimash por goleada O Que la gente Empiece a ver que en el canal Tenemos música de Rosalén Se empiece a suscribir Y gane Rosalén Uno nunca sabe Acá Yo por lo menos estaba convencido Que iba a ganar Camilo Sexto Convencidísimo gente Y sin embargo miren Rosalén Once a diez Minuto 93 Gol Ganamos Es así gente El fútbol es así Y la música también La música también Así que Nada gente Espectacular Partidazo Partidazo Y ahora lo dejamos ahí Ya sabemos que Rosalén Pasó a cuartos de final Camilo Sexto Quedó eliminado El mundialito Y ahora vamos Con dos noticias La primera de esas dos Este sábado Este sábado 23 horas Hora de España Tenemos directo ¿Por qué? Porque me place No Porque dije que ahora Todos los sábados Tenemos directo Gente Y como todos los sábados Tenemos directo Este sábado Hay directo ¿Sí? ¿De qué hablaremos? No sé Ya lo veremos luego Mirá Calamar está contento Se emocionó Se emocionó Porque tenemos un directo El sábado Él es así Él es así Y se emociona De la misma manera Que me emociono yo Si no Mirenme cómo estoy ¿No? Directo este sábado Y la segunda noticia Miércoles 23 de diciembre Gente 44 años Cumplo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Elis Miércoles 23 de diciembre Directo Gente Especial Feliz cumpleaños Pero en vez de las 23 Va a ser a las 22 Para ser una hora antes ¿Sí? Porque si ya lo hacemos a las 23 Nos queda solo una hora de cumpleaños Entonces lo vamos a hacer a las 22 Hora de España Especial Feliz cumpleaños ¿Sí? Los espero a todos Gente Va a haber pastel Globo Piñata Todo Todo Festichos Vamos a tirar la casa por la ventana Yo y ustedes Yo les voy a dar para que prueben el pastel Les voy a dar para que prueben el cava O el shintoni Lo que tengamos ¿Sí? Lo vamos a festejar entre ustedes y yo gente Este es mi primer cumpleaños Con el canal Y lo quiero festejar con todos ustedes Acá vamos a estar toda mi familia Y ustedes del otro lado Festejándolo junto conmigo Así que los espero A todos y a todas Aquí Miércoles 23 de diciembre A las 22 horas Hora de España Directo Especial Que los cumpla feliz Ahí estamos gente Se acabó Resultado del partido número 20 11 para Rosalén 10 para Camilo Sesto Y esto termina acá Y lo que digo siempre En el mundialito Que gane el más mejor Gracias gente